El conductor de un tráiler perdió el control de su unidad luego de intentar contestar una llamada de su línea de transporte. Ahí está la imagen, por lo que terminó saliendo del camino y volcar. Esos ellos fueron grabados y documentados en una cámara de seguridad sobre la carretera de Saltillo-Monclova a la altura del penal federal de Mesillas en Ramos Arispe. Tras los hechos, elementos de protección civil acudieron a valorar al hombre, mismo que terminó con una herida en su frente, sin embargo, no fue necesario el traslado al hospital. Algunos de los traileros que circulaban por la zona a través de sus cámaras de vigilancia que están ya instaladas, muchos de ellos pudieron observar el momento preciso y de inmediato se abocaron a auxiliar a su compañero que había quedado su camión en estas condiciones. Además, minutos después, ahí se ve la imagen, ahí donde a lo lejos sale una gran cantidad de polvo y es justamente producto de la volcadura. Guardia Nacional tomó conocimiento resguardando el camión y la carga que transportaba porque resulta que a esa altura algunos de ejidos salen y a pepenar lo que traigan de carga. Hemos visto hechos donde cae alimento, cae leche y otras, hasta cervezas y vino, ¿verdad? Y que algunos de los habitantes, en lugar de ayudar a levantar, ayudan a descargar el camión literal para quedarse con él. Por eso, Guardia Nacional tuvo que llegar a la espera de la aseguradora de este vehículo pesado.